Bueno, como dije, las palabras de bienvenida a las familias y a los niños y a los docentes. Es una enorme alegría poder compartir con ellos y acompañar el inicio de este ciclo lectivo. Sabemos que la comunidad de Rayo Dulce es una comunidad muy comprometida con la educación. Este año este jardín tiene una directora nueva que vamos a acompañar en la gestión. Le deseamos el mejor de los éxitos. Realmente fue una alegría de tener a los nenes presentes en este día. Y bueno, es esto, ¿no? De acompañar a las escuelas en el inicio del ciclo escolar. Poder brindar todo nuestro apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el año. Y el encuentro con la familia es sumamente importante, como lo dijo la directora. Generar espacios de diálogo entre la comunidad y la escuela. Y por qué eso redunda después en beneficio de las trayectorias educativas de los pequeños. La verdad que Daniela es una docente de la institución de muchos años, de acá de la comunidad de Arroyo. Y ella fue trabajando junto con Vero, con Vero Maroni, que también es una docente de aquí, que ahora está desempeñándose como inspectora. Y al lado de ella fue trabajando este nuevo cargo que tiene. Y la verdad que es una alegría estar acá acompañando. Arroyo es una comunidad que siempre nos recibe muy bien en todas las ocasiones que venimos. Y además es un jardín que siempre está lleno de chicos. Siempre, siempre, siempre hay lugar para uno más. Tiene una comunidad de docentes muy comprometida. Auxiliares que siempre están dispuestos también a formar parte de la comunidad educativa de todo el jardín. Familias que siempre dicen que sí. Así que por eso elegimos también venir al campo, porque el campo también es tan importante como la ciudad. Y aquí tenemos que estar también presentes y acompañando. Estoy segura que Daniela va a tener una hermosa gestión, porque sé de su compromiso, de su responsabilidad. Y yo creo que esta carrera tiene que tener tres ingredientes que no le pueden faltar. Que es la ética, el compromiso con lo pedagógico, con la formación de cada uno y la pasión. La pasión por dar lo mejor de uno en el cargo que le toque estar.